Bienvenidos a otro episodio de XCOM 2. Vamos a empezar. Habíamos quedado en lo que sería recuperar un objeto del tren de Adven, dificultad moderada. Vamos a llamar una Franco, dos Granaderos, un Comando y un Especialista. ¡Vamos allá! Pelotón, luz verde para el despliegue. Xen ha estado siguiendo una débil señal de Adven que aparece de vez en cuando en la región. Por lo que sabemos, es un depósito de datos avaliado que al parecer contiene datos críticos relativos a la última operación alienígena. No podemos desperdiciar esta oportunidad para frustrar sus planes, así que nos dirigimos al tren. Neutralizan las fuerzas de seguridad, aseguren la zona y háganse con los recursos. Vamos por estos recursos. Esos suministros no vendrán bien. Menas 1-5. Hemos encontrado un depósito de datos de Adven cerca de su posición. Hay cargas autoexplosivas en el objetivo. Desactivenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido. El límite del mapa. La caja está allá. Ok, vamos a ver. Comando. Está un civil. Por aquí tengo a unos enemigos en grupo. Ok. La franco ya la ve. A ver, calculando. Sigamos. Eso haré. Vamos, rapidito. Yo me encargo. Ok. Ok. Enseguida. Ahí. No hace falta repetirlo. Vamos. Esos trenes no hacen más que ir de un lugar a otro. Pero nunca parecen cargar ni descargar nada. Al menos no donde podamos verlo. ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos otra tropa. ¿Había algo ahí? Ah, no. No, la tropa. Es un contenedor explosivo. Allá están las tropas. Ok. 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 Me dirijo a la posición indicada. Voy a la posición designada. Explorando. Voy hacia allá. Ajá. Explorando. Afirmativo. Cubriendo. Listo. Ahí vamos. Bombas fuera. Aquí tenemos la cobertura cerca. Podemos hacer explotar el tante. Pero no. Ahí no más. Vamos. Viña va. Nos han localizado. No hay lograr algo hostil abatido. Se me fue uno. Se me fue uno. Y está allá. Me puede tirar granada. No me sirve nada el guardia. Veamos que haces. Sabía, se puede. A ver. Ahora no tengo donde cubrirme. Vamos. Y no tengo donde cubrirme. No tengo donde cubrirme. Si pego algo. Cuarenta y nueve. Me muevo. ¿Quién dispara? Ah, el tanque completo. A ver. Vamos a ver qué aquí. Intentando infiltración. Ah, no tiene nada. Ah, si llego. Pero tengo que acercarme más. A ver, la única cobertura buena es esta. Pero... Podría correr hasta acá. Ajá. Alentemos. Me dirijo a la posición indicada. Ahí está. Fuera bombas. El oficial sigue siendo más peligroso. Es esta. Suyo. No hay una. No hay una. Oficial, vamos. Bien. Blanco, Stil abatido Tenemos a dos ahí Este no se puede acercar Este no se puede acercar, este no solamente me acerco Y me ven Voy a matar a este Asegurar la muerte Y veamos que hacen esos dos Yo no puedo hacer más con este no Se fue, oh no, que hizo De arriba tenía ventaja Que bueno, que bueno A ver Vamos Muy bien Muy bien, Elena, muy bien Enemigo eliminado Nos queda uno Te haré caso Contengámonos Juego de contención en el Blanco A la orden Coja eso Paquete o objetivo asegurado A ello voy La granada, la granada Eso haré Eso haré Vamos Me disparan Muy bien Órdenes confirmadas En marcha Vamos Franco Vamos a intentarlo 30% Bien 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 Alguien neutralizado Tenía igual el protocolo de combate Por si acaso Me dirijo a la posición indicada Bueno Bueno, ya tengo Nada Le van a ver Si no me apuesto Vale, voy Lista para atacar Explorando Ven y verás No se carga Ya podemos seguir Menas 1-5 El reloj está en marcha Ese detonador no va a esperar Vayan al depósito y desactivenlo Antes de que se acabe el tiempo Ya voy, Brad Pero ya voy No tengo cobertura por ningún lado Me muevo a la posición Objetivo localizado Menas 1-5 Aquí Avenger Tenemos confirmación del paquete objetivo Procedan a adquirirlo Ok Enseguida Enseguida Vamos Eso A ver No hace falta repetirlo Este ya no importa Este ya no importa No creo más Claro que sí Me han pillado Afirmativo Cubriendo Explorando Listo A ver Me muevo a la posición Ya lo veo Confirmado Voy a esperar el siguiente turno Queda claro Voy Ay Está sin cara Ahí yo voy Afirmativo Cubriendo Guardia Menas 1-5 El tiempo se acaba El detonador está a punto de explotar Vienen más aún A ver Eludo la seguridad Vamos Este por si acaso No 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 salió No importa Ese era Prioritario Estamos dentro Menas 1-5 Entendido El paquete está a salvo Llegan refuerzos Eliminen a los enemigos Que amenazan la zona de operaciones La recarga gratis Vuelvo al combate Allá voy Vamos allá Voy hacia ese lugar Vamos a esperarlos Tú sí Ya me ocupo Poniéndome en guardia Guardia Todo cubierto En guardia Vamos Esperemos ¿Qué vienen por ahí? Ay, no sé Cero Y una tropa Tropa común Aquí hay tropas De Adven ¡Alecto en marcha! ¿No lo viste? Tampoco No le he dado Este SEM Es peligroso Este lancero Es peligroso Vamos a ver Al signo Al signo lo veo A la orden Interfiriendo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tiene? 60% Esperemos El último turno No le hago mucho No le hago mucho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Va 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 una granada Todavía tiene la cobertura Todavía tiene la cobertura Pero ya Ya le gano Ya voy Cinco Vamos Eso es Ya está Falta el SEM El problema del SEM Estoy en marcha Vamos Dale Necesito un poco De munición Ahí creo que lo tengo Cuatro Cuatro Así Nos vamos Dos Pero No había todavía Listo Se han muerto Ah Falta otra tropa ¿Dónde está esa otra tropa? A ver Revensa Allá Allá voy 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 En marcha Sin guardia Sin guardia No hace falta repetirlo ¿Preparado? Vamos, a ver No hace el ruido, ni siquiera sé por dónde buscar Claro que sí Vale, voy Afirmativo, cubriendo Afirmativo, cubriendo Afirmativo, cubriendo ¡Sí, yo voy! ¡Preparado! Ni siquiera hay ruido Entendido, en movimiento Ahí están No había ruido, siquiera El peligroso, obviamente, es el montón Ahora, el problema Es que no tengo nada Ah, sí, sí Si tengo esto Podré ver el montón de acá Pero, a ver, espera Pero, a ver, espera Ya, ya acá Ya le pego Un momento Si tumbo eso del montón, tal vez me vea ¿Me puede ver qué? Que lo dudo, porque yo no lo veo Vamos Fuera bombas Dale No explotó esto Ah, es que esto tiene Ah, ya, ya Ya entendí Tiene bastante vida Ok, ok No lo veo 50% No, no lo veo Ah, no, a ver Vamos con esto 50% Vamos Ahí Solo le di el 1 Solo le di el 1 Ah, el protocolo Dale Si no alcanzo, ¿a quién mató? A ver, le pegó a mí No esperé eso No esperé eso No pensé que iba a ser tan fuerte la explosión Vamos No Este está aquí peligrando Se peligra ¿Por qué no pensé que la explosión iba a ser tan fuerte? No hay problema Lo siento Bueno Vamos ahí Ay, salvado por los palos Ok Ok A ello voy. Esto no despierta el guardia, pero... A ver, un problema aquí. Esta ya no... Ah, sí puede subirse aquí. A ver, voy a... Ahí los veo al montón. Pero no tengo cobertura. Aquí los veo también. Vamos. Me tengo que arriesgar. Me tengo que arriesgar a matar al montón. El montón es peligrosísimo. No tengo ninguna cobertura. Vamos. ¡Allá voy! ¿Qué esperabas? Ahora sí. Ahora el sectoide. A ver. A ver, dale. Muy bien. Blanco neutralizado. El problema es ese. Todo cubierto. Ay, me olvidé la guardia. Ay, me equivoqué yo. Cierto. Me olvidé la guardia. Es ese sectoide. Ese fue un error grave. Vamos. Recibido. Conteniendo hostil. Y revive al que me mata. Un error grave. Bueno. Queda uno. Queda uno. Qué pena. Cómo me equivoqué. Es cierto. Me olvidé de este. Este de acá. Qué desastre. No sé dónde. Voy a matar a este sector. Y así o sí. Este me va a matar mucho. Mejor con esto. Ya voy. Vamos. Me muevo a la posición. No, en serio. No veo al sectoide. No puede ser. Esto es falso. Ahí se lo veo. Supongo que está bien. Dale. Ay, como me equivoqué con ese granadero. Esos errores no puedo cometerlos. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Menas 1-5. Estado confirmado. Misión cumplida. Ese soldado muerto pudo haber sido prevenido. Un grave error que me costó un soldado. No me acordé de él. De la guardia del sector. No me acordé. Como tenía a Derek. No se la activó. Eso me va a pesar. Bueno, cumplimos la misión pero tuvimos una baja. Una baja de un granadero. Nos toca crear otro granadero. Bueno. Vamos allá.